Ahora mismo estamos realizando el desfile que ha empezado a las 6 de la tarde y seguidamente en el pabellón de festejos vamos a realizar el concurso de disfraces para los más pequeños y después para los más mayores. Pues sí, ya con ganas, sobre todo por los más pequeños, que les gusta disfrazarse y para que ellos también disfruten de la tarde y del día. Sí, después de cenar, los quintos 2022 y 2021 realizarán la tradición alberberna de carnaval, que la organizan ellos mismos. Pues como somos quintos y es tradición de cada año hacer una fiesta de carnaval, entonces como no pudimos con el COVID nos han dejado ser este año con los de un año menos que les tocaba este año y pues aquí estamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video